Bueno chicos, tenemos nuevo adelanto de Sonic Prime, o sea la segunda temporada que está muy cerca a llegar, así que ya mismo revienten ese botón de like porque esta es una exclusiva super exclusiva, que no van a ver en ningún lado ya que lo están borrando por todos lados, así que me estoy arriesgando bastante por lo que revienten ese botón de like y comenten acá abajo, ya queremos ver la segunda temporada de Sonic Prime. En este adelanto podemos ver a Rose Oxidada y también a la Amy Pirata combatiendo con uno de los Eggmans en el barco pirata, cosa que la verdad que es bastante extraña, o sea, ¿por qué ahora Rose Oxidada es buena? O sea, es mala, luego es buena, luego vuelve a ser mala para ser nuevamente buena, o sea, ¿quién la entiende? Obviamente que es un robot y está siendo programada y demás, pero la verdad que yo personalmente no volvería a confiar después de haber delatado todo lo que Sonic dijo, pero bueno, vamos a ver qué sucede, vamos a ver si ahora sí es definitivamente buena. ¿Ustedes qué opinan sobre este adelanto? Ahora se los voy a dejar con sonido para que lo disfruten. ¿Qué opinan sobre este adelanto?